El mensaje que le mandamos a las y a los mexicanos es realmente queremos que las cosas en materia de seguridad sigan igual como hasta hoy. Que hoy veamos un ejército que yo sin lugar a dudas les puedo asegurar que a todos los gobernadores que les pregunte el presidente les van a decir que quieren que la Guardia Nacional esté en su estado. Es normal. El ejército cumple funciones muy específicas que están estipuladas en la Constitución. ¿Qué es lo que nosotros como PAN no queremos? Que asuman las funciones de una Guardia Nacional que tiene que ser de carácter civil. No hay la preparación. La doctrina castrense es distinta y la necesitamos. A los militares lo necesitamos. Pero necesitamos que haya más fortalecimiento a las policías municipales, que haya más fortalecimiento a las policías estatales. El Fortasec era un tema importante para los municipios. Por eso yo sigo insistiendo y lo dijeron ayer en el Pleno. Pues hay gobernadores del PAN que quieren que vaya a la Guardia Nacional. Claro, pues imagínense, pero no queremos una guardia militarizada.